Borré viene el centro, tiene el gol, Suárez saca el arquero, le queda el gol a Borré ¡Gol! Modificaron positivamente a River Palacios por su técnica, por su pase, Borré por su actividad Arravarse, tener que adelantarse, tener que ir a... Grande corre Borré, y tira Suárez por el segundo palo, viene el centro para Suárez ¡Gol! Que flotan hasta el segundo palo Quinto gol Es el autor de un verdadero bolazo Borré presenta en todos los goles y los destellos de calidad de Matías Suárez Amagando y haciendo... ¡Qué movimiento! Aparte esperando hasta lo último, hasta tener al arquero casi pegado a la pelota ¡Gol! 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 ¡Gol!